Bienvenidos a una nueva edición de Noticias Asamblea TV. Les saluda Marvila Estrada. Agradecemos, prefiera informarse con nosotros. Damos inicio con el detalle de las informaciones de este día. Asamblea Nacional aprueba importante reforma que beneficiará a personas naturales y jurídicas que producen energía para su autoconsumo. Los detalles con Miguel Carranza. El plenario de la Asamblea Nacional aprobó este martes con 76 votos una reforma a la Ley de Industria Eléctrica, Ley 272, con el objetivo de incorporar en su artículo 8 las definiciones de generación distribuida y generador distribuido, denominados para aquellas personas naturales y jurídicas, que invierten en sistemas de generación eléctrica con fuertes renovables para su autoconsumo. La modificación a dicha ley tiene el propósito también de que estas conexiones con fuentes renovables no causen perturbaciones en las redes de la empresa distribuidora de energía, así como el sistema de interconexión eléctrica operado por Enatrel. Todo esto, este auge que ha generado esa inversión domiciliar y comercial no estaba siendo regulado por la ley de la materia. Entonces se estaban dando las instalaciones de este tipo de energía que genera, por ejemplo, plantas como la Cargill o Zona Francas, o hospitales que también tienen energías solares, entonces no estaba siendo regulado por la ley de industria eléctrica. Entonces con esto, con esta reforma, lo que va a permitir es que ahora se dé un ordenamiento de estas instalaciones para mayor seguridad y para que haya menos efectos y menos fallas en el tema de la distribución de la energía. La reforma a esta ley permite que los generadores distribuidos puedan vender el excedente de su energía renovable a las empresas distribuidoras de energía. El objetivo es que ese excedente de energía que generan estas empresas pueda ser retroalimentado a la red y pueda ser vendido y comercializado a la red. Eso es algo sumamente positivo porque le da competitividad y le da equilibrio de mercado con semejantes inversiones que han hecho en el tema de energía solar. Oiganme, energía solar y los paneles que ustedes miran en diferentes empresas no valen un centavo, valen mucha plata. Con esta modificación se adiciona al artículo 22 de la ley 272 la facultad de que el Ministerio de Energía y Minas norme la instalación, operación y supervisión de este tipo de sistema a través de una normativa sobre generación distribuida. Este es un tema que lo está respaldando el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial porque tienen algunos proyectos para el área de los recursos renovables de Nicaragua y es un paso en la regulación de un sector que no estaba regulado en nuestro país. La iniciativa de reforma a la ley 272 fue enviada con trámite de urgencia por la Presidencia de la República y la modificación se establece que la generación distribuida es aquella que se produce con fuentes de energía solar, eólica y en menor escala hidroeléctrica y biomasa. Miguel Carranza, Noticias Asamblea TV La Asamblea Nacional aprobó las reformas al Código Penal la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y al Código Procesal Penal Susana Pérez Villalta con los detalles de la información El conjunto de normas reformadas tiene como objetivo la protección de la vida humana y el castigo con penas severas a las personas que cometan delitos como parricidios, femicidios, asesinatos, violaciones a menores de edad. Los delitos de parricidio aumentamos de 5 a 10 años y el delito de femicidio cuando hay circunstancias concordantes con el delito de asesinato también hemos aumentado 5 años el femicidio por ejemplo antes era de 25 años hoy lo estamos aumentando a 30 años y mientras el parricidio es el que se comete contra los ascendientes, descendientes o hermanos el femicidio es el que se comete contra el conviviente o ex conviviente cónyuge o ex cónyuge, novio o ex novio o con quien se tenga una relación de intimidad también hemos aumentado la sanción en los delitos de asesinato y hemos creado el tipo penal de asesinato agravado hemos creado nuevas circunstancias por ejemplo, se considera un agravante cuando un adolescente producto de una violencia sexual hemos considerado como una circunstancia agravante cuando el delito se comete en un lugar público en un camino o en un lugar no público o cuando se cometa frente a miembros de la familia estamos considerando también como una circunstancia cuando este tipo de delito se comete por fanatismo por prácticas religiosas otro de los elementos dentro de estas reformas aprobadas y presentadas por el poder ejecutivo es que se amplía el catálogo de delito en los cuales no operarán los jurados de conciencia estamos creando una disposición que delimita el papel de los jurados de conciencia los jurados de conciencia no van a operar en los delitos contra la vida y los delitos graves, es decir, todo aquel delito cuya sanción implique más de 5 años de privación de libertad no va a caber el jurado de conciencia las reformas al código penal, a la ley integral contra la violencia hacia las mujeres y al código procesal penal fueron dictaminadas por la comisión de justicia y asuntos jurídicos Susana Pérez Villalta, Noticias Asamblea TV El plenario de la Asamblea Nacional aprobó de forma unánime en lo general a través de ley, la creación de la empresa nicaragüense de minas, Eniminas la cual permitirá que el Estado de Nicaragua tenga representación en todas las concesiones que se otorguen para la explotación minera Con la creación de esta empresa, el Estado de Nicaragua pretende también hacer un uso racional de los recursos naturales para mayor beneficio de la población Nicaragua cuenta con un potencial minero y debe ser aprovechado con más beneficios para el pueblo y es por eso que se propone la creación de la empresa nicaragüense de minas que pueda participar representando al Estado en las concesiones de exploración y explotación de los recursos minerales, metálicos y no metálicos en áreas de reserva, así como en todas aquellas actividades reguladas en la ley número 387, ley especial sobre la exploración y explotación de minas La aprobación de esta ley permite que la empresa estatal Eniminas reciba el conocimiento y la transferencia tecnológica, así como la capacitación de personal humano de aquellas empresas que se han destacado a nivel mundial en la industria de la explotación minera Recordemos que el rubro de minería en nuestro país representa la tercera posición a nivel de las exportaciones El año pasado se cerró con más de 360 millones de dólares exportados en minería ya tanto en oro, en recursos minerales, a nivel general y existe una parte también de la minería que es la minería artesanal que con esta ley de creación de la empresa nicaragüense de minas también va a ser fortalecida porque se va a poder involucrar más directamente la empresa nicaragüense de minas dándole seguimiento, dándole capacitaciones y mejorando también el tema de la seguridad en la minería artesanal en nuestro país En nuestro país existe aproximadamente un 12% del territorio nacional de reservas mineras Con la empresa estatal Eniminas, este porciento que corresponde a más de 15 mil kilómetros cuadrados tendrá un mejor manejo al momento de una concesión minera Con información de Miguel Carranza, Julieta Arróliga, Noticias Asamblea TV Es momento de nuestra primera pausa Ya volvemos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Desde el Parlamento Martes y jueves a las 8 de la mañana Por Asamblea TV Tu canal parlamentario Gracias por seguir con nosotros Susana Pérez Villalta nos cuenta a continuación que la Asamblea Nacional aprobó a los 5 integrantes que conformarán el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación CENEA Veamos El órgano competente del Estado para acreditar a las instituciones de educación superior tanto públicas como privadas estará conformada por la doctora Maribel Duries González el ingeniero Mario Alfaro el máster Francisco Ramírez la doctora Nivea González Rojas y la máster Isabel Benavides Gutiérrez La Comisión de Educación, Cultura y Deporte y Medios de Comunicación dictaminó de conformidad con los requisitos que establece la ley que entre algunos son tener una maestría tener 10 años de experiencia educativa en los diferentes niveles y obviamente todos los 8 candidatos que fueron presentados llenaban los requisitos y se elaboró el dictamen, se le presentó a la presidencia a través de la primera secretaría de la Asamblea Nacional el presidente sometió a votación de acuerdo a los requisitos porque todos llenaban los requisitos se eligieron los primeros 5 y de esos 5 se eligió al presidente y vicepresidente que van a rectorear por los próximos 5 años que es el periodo que establece la ley a cargo del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación La presidencia la asumirá la doctora Maribel Duries González y el ingeniero Mario Caldera Alfaro fungirá como vicepresidente del ente rector que vela por el Sistema Nacional de Educación del país Las y los integrantes del CENEA serán juramentados en la sesión plenaria de este próximo jueves Susana Pérez Villalta Noticias Asamblea TV Con mayoría de votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó un decreto legislativo en el que se ratifica a miembros y suplentes de la Comisión Nacional de Microfinanzas CONAMI la cual está encargada de regular y supervisar a las microfinancieras del país Miguel Carranza con los detalles Con mayoría de votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó un decreto legislativo en el que se ratifica a miembros y suplentes de la Comisión Nacional de Microfinanzas CONAMI la cual está encargada de regular y supervisar las microfinancieras del país La ratificación a estos miembros de la CONAMI por parte de la Asamblea Nacional se hizo necesaria por el vencimiento del periodo de estos miembros el cual venció el 25 de mayo del presente año Las compañeras y compañeros que nosotros aprobamos para miembros del Consejo Directivo de la CONAMI son personas con mucha capacidad con vasta experiencia y que ya han estado trabajando con el sector microfinanciero desde la Comisión Nacional de Microfinanzas desde su presidenta hasta el resto de miembros del Consejo Directivo Entonces yo creo que fue muy positivo y además da una señal de mucha sostenibilidad predictibilidad, tranquilidad al sistema microfinanciero que de hecho sea de paso en los últimos años ha tenido un patrón de comportamiento muy positivo Con este decreto legislativo fueron ratificados como miembros propietarios Jim Madrid, Rosa Pasos y Freddy Cruz Cortés y como suplentes Flavio Chong, Perlas Rosales y Dennis Enríquez Estrada Las compañeras y compañeros que fueron electos en el cargo son parte ya del Consejo de la CONAMI desde su formación entonces son compañeros con la experiencia requerida para el desempeño en los cargos razón por la cual están siendo reelectos estamos claros, entonces son gente con la capacidad necesaria con la formación necesaria y con la solvencia moral necesaria también para ejercer el cargo El diputado Huelmaro Gutiérrez señaló que los compañeros y compañeras ratificados por esta Honorable Asamblea Nacional fueron nombrados para un periodo de cinco años Miguel Carranza, Noticias Asamblea TV El fortalecimiento de las capacidades de los recursos médicos locales es posible gracias al apoyo de las brigadas médicas extranjeras que atienden a nicaragüenses consideró la diputada Arlene Alonso miembro de la Comisión de Salud y Seguridad Social Más información con Liz Escoto El fortalecimiento de las capacidades del personal médico local es uno de los resultados del trabajo conjunto con las brigadas médicas extranjeras altamente especializadas que atienden a la ciudadanía aseguró la diputada Arlene Alonso Hablemos por ejemplo procedimientos cardiológicos procedimientos ortopédicos por tanto esto asegura un mayor acceso un mayor acceso a procedimientos que tienen su nivel de complejidad pero al mismo tiempo estas capacidades son transmitidas a nuestros recursos de salud para que ellos también puedan poner a la disposición estas habilidades y poder asegurar esa prestación de servicios que nuestra población necesita El Ministerio de Salud realiza las coordinaciones previas con las unidades médicas donde las brigadas médicas extranjeras prestarán la atención especializada a los pacientes que han sido atendidos en el Sistema Nacional de Salud explicó la parlamentaria Alonso Son casos que dentro de los hospitales hablemos de los hospitales de Managua o de los diferentes departamentos y regiones de Nicaragua son casos que ya van siendo captados previamente e incluso van siendo manejados y estabilizados para que presten las mejores condiciones al momento de la intervención por parte de una brigada médica La legisladora Arlene Alonso expresó que con el fin de garantizar una atención médica de calidad el Ministerio de Salud coordina la habilitación o mejora de los quirófanos o áreas de atención de consulta externa en aquellos centros de salud donde las brigadas prestarán su servicio Liz Escoto Noticias Asamblea TV Las lluvias que han caído en el territorio nacional son beneficiosas para los productores de distintos rubros valoró el diputado Douglas Alemán miembro de la Comisión de Producción Economía y Presupuesto Más información en la nota de Liz Escoto Los productores tienen la expectativa que con este invierno el ciclo agrícola sea abundante desde la cosecha de primera hasta la de apante según el diputado Douglas Alemán quien representa a la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos En el caso de la ganadería significó poder tener disponibilidad de alimentos para el ganado más temprano que lógicamente otro año y para el lado de la agricultura pues tener la posibilidad de sembrar también digamos la cosecha de primera que es una de las épocas de siembra importantes en nuestro país poderla tener también de manera temprana Por otro lado con las afectaciones en la infraestructura vial ocasionadas por las lluvias en distintas zonas del país se activó el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres explicó el diputado José Figueroa Vicepresidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto Y cada una de estas afectaciones han estado siendo atendidas algunas de ellas directamente por el Ministerio de Transporte e Infraestructura y otras de ellas por las alcaldías municipales y por módulos del Ejército de Nicaragua es decir, de esta manera se está dando una respuesta oportuna a los daños que ha causado el invierno a la infraestructura vial de nuestro país El pasado 19 de junio el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales pronosticó que en los próximos días se registrarán más lluvias asociadas a un sistema de circulación ciclónica que atraviesa el noreste de Honduras Liz Escoto Noticias Asamblea TV Es momento de otra pausa No le cambia Buenas tardes les mando un saludo muy especial a todos los padres de Nicaragua especialmente al millo ya que los padres son una raíz fundamental en la familia son los que nos enseñan nuestros principios nos instruyen a la fe y nos dan a nuestra familia un buen ejemplo ellos nos dan no solo las madres aparte de las madres ellos también nos dan el cariño el amor y la paz que nosotros necesitamos como familia nicaragüense aquí y en toda la región yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio desde el parlamento martes y jueves a las 8 de la mañana por Asamblea TV tu canal parlamentario Continuamos con Noticias Asamblea TV Las próximas elecciones municipales deben realizarse con respeto armonía y lejos de la conflictividad expresó la compañera Rosario Murillo vicepresidenta de la República de Nicaragua La compañera Rosario hizo esta invitación durante su comunicación con las familias nicaragüenses Convocándonos entonces para el Congreso Sandinista Nacional la próxima semana con el objetivo de aprobar la política de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa para las próximas elecciones municipales como decíamos ayer estas son elecciones que nos unen a los nicaragüenses son elecciones en las que vamos a contender a competir por las distintas alcaldías pero hacerlo con respeto con una cultura política diferente en armonía y sobre todo lejos de la conflictividad del insulto de la ofensa de la agresividad características de otros tiempos otras campañas electorales porque gracias a Dios vivimos en reconciliación y unidad y entendemos que estos procesos políticos deben llevarse con la madurez correspondiente a estos tiempos que son de victoria de la mano de Dios La compañera Rosario Murillo en su comunicación destacó la inauguración del hospital primario del Jícaro Nueva Segovia con una inversión de 123 millones de Córdobas atendiendo atendiendo a una población de 40 mil habitantes del Jícaro Murra San Fernando y Ciudad Antiguo tiene emergencia consulta externa y consultorios para atender odontología cirugía general anestesiología medicina general gineco-optetricia pediatría medicina interna fisioterapia laboratorio clínico ultrasonido y rayos X sala de labor y parto otra sala para posparto quirófanos áreas de recuperación y áreas de hospitalización primaria nuevo hospital en Nueva Segovia nuestra Nicaragua por otra parte León primera capital de la revolución celebra el 38 aniversario de su liberación por lo que se desarrollan diversas actividades relacionadas a esta festividad informó la compañera Rosario próximamente se inaugurará en nuestro país el centro copia indicó la vicepresidenta de la república Rosario Murillo detalló que la apertura de este centro podría realizarse en el mes de septiembre o en noviembre enfatizó que uno de los objetivos de la inauguración del centro copia en Nicaragua es mejorar las técnicas de siembra de arroz trigo y hortalizas informó que especialistas del instituto nicaragüense de tecnología agropecuaria INTA serán capacitados en Corea el comité olímpico nicaragüense celebra el próximo 23 de junio la semana de actividades deportivas en conmemoración del día de la fundación de los modernos juegos olímpicos puntualizó la compañera Rosario Murillo se realizarán 30 actividades deportivas en las que participarán más de 7 mil personas las disciplinas a desarrollar son el ajedrez baloncesto ciclismo esgrima caza y pesca judo luchas pesas natación remos físico culturismo softball tenis entre otros juegos Marvila Estrada Noticias Asamblea TV El presidente Daniel Ortega secretario general del FSLN y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo presidieron la sesión de la Asamblea Sandinista Nacional realizada en el centro de convenciones Olof Palme Susana Pérez Villalta con los detalles de esta información El presidente de la República de Nicaragua en su intervención destacó que el Frente Sandinista de Liberación Nacional es parte de la pluralidad política del país Nos encontramos en una nueva ruta electoral Este año en el mes de noviembre se estarán llevando a cabo las elecciones en los 153 municipios de nuestro país elecciones municipales tenemos que definir lo que hemos establecido como un principio que es la política de alianzas la política de alianzas la instaló el Frente Sandinista a partir del triunfo de la revolución la junta de gobierno era una expresión de la política de alianzas el Consejo de Estado que fue nuestra primera asamblea nacional el Consejo de Estado era una expresión de la política de alianza y en el Consejo de Estado estaban los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense los obreros de la ciudad los trabajadores del campo los campesinos los productores pequeños medianos grandes los empresarios estaban todas las fuerzas económicas sociales y religiosas también porque habían delegados o representantes de la iglesia católica no formalmente mandatados por la iglesia católica sino eran sacerdotes que se integraban al Consejo de Estado y también líderes evangélicos era toda la pluralidad de las diferentes expresiones económicas sociales políticas religiosas de nuestro país y los partidos políticos todos ahí representados los partidos políticos también en el Consejo de Estado el diputado Edwin Castro jefe de la bancada del FSLN en la Asamblea Nacional leyó la resolución que acoge la convocatoria al Congreso Sandinista Nacional programado para el próximo 26 de junio la Asamblea Sandinista Nacional habiendo comprobado el corum de esta sesión especial siempre 19 siempre en frente siempre más allá 38 19 en victoria ha acordado convocar al Congreso el próximo lunes 26 de junio con una agenda relacionada con la política de alianza del Frente Sandinista de Liberación Nacional Unida Nicaragua Triunfa para las elecciones municipales de este año 2017 la Asamblea Sandinista Nacional reitera el compromiso de todos y todas sus miembros de aportar con el trabajo cotidiano a la unidad del FSLN al fortalecimiento de nuestros liderazgos al respaldo a nuestro secretario general comandante Daniel Ortega Saavedra y al modelo político de alianza diálogo y consensos que nos permite enfrentar todos los desafíos y avanzar contra la pobreza Estaremos nosotros aquí aportando a la paz y a la estabilidad en Nicaragua por lo tanto a la paz y a la estabilidad en la región marcando un paso más de cara a las elecciones municipales Así es que esta resolución que ha presentado el compañero Edwin la sometemos a la votación de la Asamblea Sandinista Los que están de acuerdo con esta convocatoria del Congreso para tratar la política de alianza como punto central de la agenda que levanten la mano Gracias Los que no estén de acuerdo pueden levantar la mano aprobada por unanimidad El comandante Ortega valoró que uno de los principales retos es que este proceso electoral municipal se desarrolle con total seguridad apartando las provocaciones no dando lugar a la violencia y cumpliendo con todos los requerimientos que la ley electoral demande Susana Pérez Villalta Noticias Asamblea TV En otro tema les informamos que en dos comunidades de Matagalpa fueron inaugurados proyectos de electrificación que benefician a 544 pobladores En el siguiente reporte Elisa Escoto nos informa los lugares que fueron beneficiados A través del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables PENESER se ha invertido más de 2 millones de Córdobas para ampliar la red de distribución de energía en diferentes municipios de Matagalpa Uno de los tramos inaugurados por la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica ejecutora de este programa es la comunidad Villahermosa del municipio de Ciudad Darío donde se invirtió 1 millón 972 mil Córdobas para la construcción de 1.22 kilómetros de red de distribución Por otro lado en la comunidad del Jícaro Sector Los Castellones del municipio de San Dionisio se costeó la cimentación de .52 kilómetros de red de distribución con un monto de 470 mil Córdobas Liz Escoto Noticias Asamblea TV A continuación nuestro acostumbrado segmento de noticias parlamentarias La comisión de legislación y puntos constitucionales de la Asamblea Legislativa de El Salvador acordó emitir dictamen que reforme el artículo 332 del código penal La enmienda establece pena de 3 años de prisión a servidores públicos que malversen fondos del Estado y agravar la pena a 5 años de cárcel cuando el funcionario se lucre o ayude a un tercero a lucrarse de dichos recursos Actualmente el delito en mención es sancionado con pena de 50 hasta 100 días multa y de 1 a 3 años de prisión si el funcionario se beneficia o ayuda a una persona a lucrarse de fondos del Estado La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Ecuador informó que en este mes estaría listo el reglamento de la Ley de Movilidad Humana La norma solventa los problemas que abarcan las diferentes formas de desplazamientos humanos y rompe el paradigma para que ningún ciudadano sea considerado ilegal por su condición migratoria La ley establece derechos obligaciones y mecanismos de protección para migrantes emigrantes víctimas de trata y tráfico ilícito de personas y quienes requieren de protección internacional La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile solicitó al Poder Ejecutivo por medio de resolución legislativa establecer programas para evitar el suicidio fenómeno que ha crecido en el país particularmente en la población adolescente segmento especialmente sensible a los estímulos emocionales germinados al interior de la sociedad la resolución propone crear una línea directa para las personas que requieren ayuda psicológica establecer planes y programas de orientación en todos los establecimientos educacionales de Chile y promover una actualización permanente del sistema reglamentario contra el bullying y otras anomalías conductuales generadas al interior de la comunidad escolar susana pérez villalta noticias asamblea tv haremos una nueva pausa ya volvemos desde el parlamento martes y jueves a las 8 de la mañana por asamblea tv tu canal parlamentario de la comunidad Gracias por ver el video. 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 Suponemos que en una situación multiamenaza se nos puedan dar obstrucciones en las rutas de evacuación, incendios estructurales. Es decir, que cuando se obstruyen las rutas el personal queda atrapado y pueden haber algunos lesionados en los pisos superiores. Para eso el componente de primeros auxilios en coordinación con la brigada de prevención de incendios va a resolver el tema de la evacuación de algunos de los heridos que se puedan fácilmente extraer. Estos ejercicios nacionales multiamenazas permiten a la comunidad practicar medidas de autoprotección en caso de un evento real, situación de emergencia o amenaza. Con información de Marvila Estrada, para Noticias Asamblea TV, Susana Pérez Villalta. La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales comenzó los talleres sobre la elaboración de los digestos jurídicos en materia de medio ambiente y el de recursos hídricos. Liz Escoto con el reporte. Los diputados y equipo técnico de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales conocieron sobre conceptos básicos que les permitirán elaborar los dos digestos jurídicos. Donde nos ha dado todas las instrucciones preliminares de lo que es el digesto jurídico. Nos decía que esto realmente existe ahorita en Uruguay, Argentina, el Brasil. Y también aquí en Igragua, pues que ya estamos con estas iniciativas para poderlas llevar a cabo durante nuestro trabajo. Es algo muy importante que todos los diputados manejemos esta situación del digesto jurídico. Porque esto nos está enmarcando para hacer nuestro trabajo un poco más efectivo, con más facilidad, una dirección más fluida y más entendible también para toda la población en general. Estos talleres serán impartidos entre el 20 y 22 de junio por funcionarios de la Dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense del Parlamento. Quienes darán la asesoría en cada etapa de la elaboración de los digestos relacionados con las materias de competencia de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Liz Escoto, Noticias Asamblea TV. El 20 de junio de cada año se conmemora el Día Mundial del Refugiado, homenaje a la resiliencia y el coraje de los más de 65 millones de personas que se han visto obligadas a huir de la guerra, la persecución y la violencia. Susana Pérez Villalta con los detalles de esta información. El Día Mundial del Refugiado busca generar conciencia en los estados y la población mundial sobre las necesidades y derechos de ese grupo de personas en situación de movilidad humana. Según cifras de agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, una de cada 103 personas es desplazada o refugiada. Y cada minuto, 24 personas lo dejan todo para huir de su país por razones de la guerra, la persecución o el terror. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, a través de un video, reconoció el dolor y valentía de estas personas que se enfrentan al sufrimiento, la separación e incluso la muerte. El 4 de diciembre del año 2000, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución que declara el 20 de junio como el Día Mundial de los Refugiados. Susana Pérez Villalta, Noticias Asamblea TV A continuación, las noticias internacionales. Liz Escoto nos amplía. 11 muertos y un número indeterminado de personas soterradas es el saldo preliminar de la luz registrado en una comunidad del departamento guatemalteco de Huehuetenango, fronterizo con México, informaron las autoridades. Están soterradas cinco viviendas, un autobús y un microbus con pasajeros y se liberó un camión que había quedado bajo toneladas de tierra. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha registrado que de los 57 mil afectados por las lluvias, 2 mil 740 son damnificados, 105 personas en riesgo, 940 evacuados, 333 albergados y 14 muertos. Autoridades de seguridad y prevención activaron la alerta roja en Venezuela por el paso de la tormenta BRETT por las costas del oriente del país. Las autoridades suspendieron durante 24 horas las actividades educativas en el estado Nueva Esparta como medida preventiva ante los eventos que pueda ocasionar BRETT. 7 mil 35 personas fueron desplazadas por las inundaciones en Uruguay, informó el Sistema Nacional de Emergencias. Del total de afectados, 1 mil 149 fueron evacuadas por las autoridades y 5 mil 586 se auto evacuaron en viviendas particulares y albergues autogestionados. Las autoridades señalaron que el 50% de los uruguayos afectados se encuentran en la localidad de Salto, poco más del 43 en Paysandú y 6 en Artigas, en la localidad de Bella Unión. En Portugal se estrelló un avión durante la misión contra los fuegos forestales que se mantienen activos en los distritos de Leiría y Coimbra, el cual avanza hacia el municipio de Goiz. Vecinos de varias aldeas fueron evacuados por las autoridades. Del incendio declarado este sábado en el centro de Portugal han resultado 64 muertos y 153 heridos en Pedrugao Grande. Tras el avance de las llamas han evacuado la aldea de Gadafaz en Goiz, donde residen casi dos centenares de personas y otras poblaciones han sido desalojadas. Las autoridades francesas detuvieron a cuatro familiares del hombre abatido tras estrellar su coche cargado de armas contra un vehículo policial en los campos elíseos de París, provocando una fuerte explosión. El agresor estaba en el radar de las autoridades por presuntos vínculos con el radicalismo. Las autoridades confirmaron que tenía una licencia de armas emitida antes de que el atacante fuese conocido de las autoridades. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, presentó el catálogo más completo y desarrollado del número de planetas fuera de nuestro sistema solar, exoplanetas, que incluye un total de 4,034 objetos con el 90% de posibilidades de que sean planetas. El catálogo, elaborado por las observaciones del equipo de telescopio espacial Kepler de la NASA, incluye 219 nuevos candidatos planetarios nunca antes enlistados, 10 de los cuales son de tamaño aproximado al de la Tierra y están en órbita alrededor de la zona habitable de su estrella. Liz Escoto, Noticias Asamblea TV Antes de finalizar la edición de este día, les presentamos un video que muestra cómo una cobra intenta ingresar a la casa de una ciudadana en Malasia. La dueña del Bien Inmueble dice que se dio cuenta de la existencia del reptil al escuchar un ruido extraño y al buscar el origen del ruido, se lleva la sorpresa que se trata de una serpiente grande y realmente es grande a como podemos ver en estos momentos en pantalla. Más de 4 millones de personas han visto su video. Cabe resaltar que la cobra real es una de las especies más peligrosas entre las serpientes venenosas. Con este video finalizamos la edición de este día de Noticias Asamblea TV. Les recordamos que puede vernos siempre a través de nuestro sitio web www.asamblea.gov.ni. Estuvo con ustedes Marvila Estrada. Hasta la próxima. Noticias Asamblea TV Noticias Asamblea TV